Ya, mija, el Día del Amor es para muchachas sin bendiciones. Tú espérate hasta el Día de las Madres. ¡Ah! ¡Día del Día del Amor! ¡Mua, mua, 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 mua! Pues sí, hombre, ahí andan alborotadas todos que el Día de las Madres. Y me decían que el Día del Amor, el Día de la Amistad, que el Día del Amor es también de amistad. Voy a regresar con mi ex porque quedamos como amigos. Pues sí, pues tienen como seis huercos. Tienen que estar en comunicación para que te dé chao un musopor. Ya, mija, mira, no se enojen. Mejor vamos a armar, vamos a ir organizándonos, güey. Vamos a ir organizándonos todos los que tienen bendis y vamos a armar una peda que al cabo nadie nos quiere, güey. ¡Nadie nos quiere! Ni el ex. Pues sí, pues ni el ex nos quiere, güey. Las güey no las quiere, ¿verdad? Pues mejor vamos a armar una peda, güey. Vámonos al club. Vamos a comprar un bolsón, acá unas botellas. Y vamos a armar una pachanga, güey, para todos, hombre. Ya, el día del amor, pues hay las huercas esas que festejen, ¿verdad? Esas que andan enamoradillas ahí de 15, 16, 20 años, no sé. Ya, pues ya de 40 ya, ya, ¿pa' qué, güey? Ya, nosotros ya, ya, ya no nos cosemos en el primer hervor, güey. Pues sí, ya, 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 el amor no existe, güey. Para nosotros el día del amor ya pasó de moda, güey. ¿Qué es eso que anda ahí uno de la mano todavía? Nosotros ya pasamos por ahí, güey. Nosotros los de 40, 50 años ya, ya pa' qué festejamos el día del amor, güey. Eso es pa' los muchachitos, güey, que andan ahí, hombre. Nomás que ahí se quieren acomodar muchas. Ay, el amor. Quieren que le regalen flores, güey, todavía. Bien, apacíguense, hombre. Ya con cinco o seis huercos y todavía quieren que les den un ramo de rosas. Conforme así con que les den estampillas. Y el chavo sopor. Pues sí, güey. ¿Verdad? ¿Qué es eso que andan ahí con rosas? Con globitos de corazones. Y ay, el 14 de febrero. Nada, güey, no se crean. No se crean, hombre. Ustedes todavía crean en Santa Claus, hombre. El amor todavía existe, güey. El amor es algo bien bonito, güey. El amor es hermoso. El amor, el día del amor es... Es para muchachas sin bendiciones. ¡Ah! ¡Dimensiones! ¡Muah, muah, 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 muah. ¡Mua!